¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en la parte interna de la cabaña La cabaña que está haciendo aquí mi papá en el rancho Una pequeña vista, una pequeña, nada más para que vean cómo va Todavía le falta, todavía no está terminada En esta parte de aquí va a ir la cocina, que todavía le falta En esta parte de acá va a ir el baño, pero Aquí hasta ni se ve bien por la luz, hay muy poca luz Ay, la luz está apagada, vamos a prender la luz Ya está, ya está habitable, en estas vacaciones de diciembre Uno de mis hermanos estuvo quedando aquí Se tuvo que regresar a trabajar, pero ya, ya viene Ustedes van a estar viendo este video el mero 31 de diciembre Día último del año 2020 Yo lo estoy grabando un día antes, hoy es 30 Y mañana, mañana llega mi hermano otra vez a habitarla Estuvo aquí, ya, ya está habitable la cabaña Y pues en esta cabaña pueden salir varias cosas con el team Así es que a ver si se animan, a ver si se animan a venir Pero, el día de hoy, el video va a ser tranquilo Va a ser sencillito, va a ser para la gente La comunidad que realmente me sigue desde hace muchísimo tiempo Así es que, vamos a sentarnos Me iba a sentar entre los árboles, a hacer una toma así tranquila Pero, está haciendo mucho aire Entonces no, así es que vamos a sentarnos en la salita Y platicamos con ustedes un ratito Los que no les interese, pues muchas gracias por pasar al video Y que tengan un muy feliz año Y, los que sí, quieran saber qué rollo con todo esto Quédense y ahí nos estamos viendo ahorita Bueno banda, pues se acaba un año Hoy, ustedes están viendo este video como les dije anteriormente El 31 de diciembre Jueves, 31 de diciembre 4 de la tarde Porque ya saben que sea el día que sea Y lo hemos procurado hacer desde hace ya un tiempo para acá Jueves, sin falta video en el canal Últimamente martes y jueves También sin falta video en el canal Es algo que me ha costado mucho Me ha costado mucho acostumbrarme Mucho, este, tiempo Decidirme a hacer, hacer esto El cambio de, de solo los jueves a martes y jueves A estar más, más activo en el canal Los que vienen desde, desde los inicios de este canal Sabrán que mucho tiempo Dejé este canal abandonado Con, o sea, como medio año Sin subir videos Con más de 100 mil suscriptores Y yo no subía videos Más que el primer video Varios meses estuvo así Luego subía uno Un mes Otro al otro mes Otro en un mes y medio Dos Así estuve otro ratito Activamente este canal Lleva aproximadamente 8 meses Justo estaba viendo aquí En este otro teléfono Que a partir de que Pues adquirí mi PC Mi PC Gamer Una, una etapa Más del avance En este, en este canal Ya que los que vienen Desde un principio Recordarán No teníamos, no teníamos PC Gamer Y anterior a ese video Nada más hay dos Y el que va a cumplir Justamente un año Ya que subí en diciembre Del año pasado El de mi último video Como recordarán Tema, título Clickbait De mi último video del año Claro Pero así le pusimos Mi último video Después de ese hay dos videos Que se subieron 11 meses Y 8 meses Y de ahí para acá 8 meses prácticamente Es lo que llevamos activos En este canal Subiendo un video Cada jueves Posterior meses después Se empezó a activar A dos videos a la semana Martes y jueves Y ha sido Ha sido un año Este que termina Un año difícil Un año de cambios Un año de evoluciones Un año de aprender Un año de traerles Contenido diferente Que mucho les gustó Mucho no les gustó Mucho contenido De plano De plano No No les gusta A muchos de ustedes No a todos Hay gente que siempre Me ha dicho Tú sube lo que tú quieras Al final de cuentas El chiste de esto Es que hagas un video Que a ti te guste Contenido que a ti te guste Y nosotros lo veremos Hay gente así Hay gente que no Hay gente que dice Sí de plano De plano eso No lo subas No te va No te va No te queda No es contenido De tu público Entonces Pues poco a poco Ahí hemos ido aprendiendo Ahorita estoy viendo Los videos que hemos estado subiendo En el transcurso del año El video Uno de los que más Más me pegó En este año Fue el de mi primera broma Al team cilantro Casi 340 mil vistas Bastante bien Le fue muy bien Ya después Pues hemos pasado Por altas y bajas Como todos Como todos En este ámbito Hay momentos muy buenos Hay momentos No tan buenos Vaya De ahí tuvimos una racha De muy buenas vistas Por un buen tiempo Cuando nos mudamos El siguiente video Que le fue muy bien Cuando nos mudamos A la cilantro house 2.0 Ahora a Querétaro El video de poniendo El internet Le fue muy bien Muchos memes De ese video O sea 373 mil vistas Muy muy bien Que le fue ese video Y ahí fuimos experimentando Fuimos experimentando Con contenidos diferentes Unboxings Comparaciones Ensembles El cocinando Los videos de cocinando Que ahí poco a poco A unos les gusta A otros no Se dio por ahí Anterior a esto Anterior a esto Se dio La primera colaboración Del canal Despuesito De lo de mi PC Gamer Cuando BenQ por primera vez Volteó a ver Al Team Cilantro Y dentro de eso También a mi Tomándome en cuenta Como parte de Y de ahí se dio El primer patrocinio Para el canal Que fue el primer monitor De BenQ Que nos regalaron Muy buen monitor No por eso Me puse esta sudadera La verdad no Porque este es del segundo Me puse esta sudadera Porque hice mucho frío Y era la más calientita Que tenía aquí Pero Gracias a BenQ A Mobius Por voltear a ver Al Team Cilantro Para patrocinios Para mandarnos cosas Inclusive Para estar participando En el Talentland Estuvimos participando En el Talentland Como Team Cilantro Todos O sea Muchas gracias a BenQ Siempre los voy a guardar En mi Cora Porque Fue la primer marca Que volteó a vernos Y Volteó a verme Como aparte de Y Y Mandarnos También un producto Para estar ahí Como Al Al A la par Con mis demás compañeros Del Team Muchas gracias Se vinieron más videos Después Unboxing Ya después empezaba a ver A ver Envíos de otras marcas Como Banggood Que esperemos este año Que viene Seguir trabajando con ellos Si ellos quieren seguir Trabajando con nosotros Pues por mil Perfecto Porque aparte de que Les traemos contenido A ustedes Les traemos revisados De productos Que a lo mejor Estaban Mucha parte de la población Está pensando Me lo compraré No me lo compraré Es chino Saldrá bueno No saldrá bueno Entonces Esperemos Si se sigue dando Esta colaboración con ellos El próximo año Seguirles trayendo Contenido de productos raros Que puedan Interesarles A uno que otro de ustedes Y Y seguir adelante Con todo esto Se vinieron las partes De reparaciones En el team De ensamblando Computadoras Se vino mi rapada Hace cuatro meses Hace cuatro meses Me rapeé por culpa De un vato Y empezamos Empezamos en el ámbito De los streamings También Empecé a invertirle tiempo A los directos A los streamings En facebook Para ver si les gustaba Para ver si era un contenido O una manera más De la cual yo podía Dar a conocerme Dar a conocer mi contenido Dar a conocer mis videos Y de esa manera Pues crecer un poco Nos fue bien Ahorita estamos haciendo pruebas Facebook Twitch Andamos probando Todavía Todavía no tenemos Como una plataforma En donde nos digan Aquí quédate Entonces podemos Podemos andar probando Aquí y allá Se vinieron más reviews Conocimos al Bux Hace tres meses Hace tres meses Conocimos al Bux Al buen Bux Un saludote No creo que estés viendo este video Pero un saludote brother Ya sabes que se te aprecia un montón Ahí hubo uno Que otro video Con él Que Un video que se grabó con él Por él También conocimos al buen Legolas Que también Un saludote carnal Ya sabes que se les aprecia un montón A los dos Gracias Gracias por esa Por esa amistad que hicimos Conocernos en persona Haciendo que Pues Bux No es de ahí de Querétaro Pero ya radica ahorita Ahí en Querétaro El buen Legolas Él sí es de por ahí No sé de dónde Sí exactamente Pero radica ahí Y pues muchas otras cosas Se dio lo del Bash Que A quién fue el que fue al Bash Pero un día Un día Que pudimos estar En San Miguel de Allende Viviendo un poco Un poquito De la experiencia del Bash Parte de los videos Que menos les gustaron A ustedes Son todos los de carros Son unos de los videos Que más experiencias Nos dejó casi a todos El Bash Conocer a tanta gente Conocer a tanta gente Con tanto poder Con tanto conocimiento O sea Es Son videos que Que aunque No hayan tenido Muy buena recepción Por parte de ustedes A la mayoría de nosotros Del Team Nos dejó un aprendizaje Muy grande Después se vino Cuando Juanito Cuando A Kim Compraron su carro A una etapa muy grande Para ellos Porque lograron tener Un Puso Una meta más De su vida Tener su carrito El Juanito A Kim Tener el carro De sus sueños Fue una etapa Muy buena Para ellos Y para todo el Team Porque hasta cierto punto Que a alguien de nosotros Les vaya bien A todos los demás Nos da orgullo Nos da alegría Y nos impulsa A seguir adelante Porque ver si él puede Nosotros también podemos Así es que banda Ya saben Si nosotros podemos Igual ustedes Echenle ganas Luchen por sus sueños Y van a poder Eso y más Se vino Hace dos meses La segunda colaboración Con BenQ Donde nos mandaron Esta bonita sudadera Hay un bonito monitor Que tenemos ahí En el Setup Gamer Muchas gracias Nuevamente a BenQ La verdad La verdad Gracias por todo el apoyo Se siguió viniendo Productos de revisados Videos de Ya vlogs Cosillas ahí Con el Team La rodada La rodada La santa rodada Del recuerdo Una Una experiencia Bien diferente Una experiencia Que una vez En la vida He podido vivir Algo así Que es esa vez Y que a pesar De que igualmente A ustedes no les gustó Tanto Para nosotros Fue una experiencia Muy grande Nos sirvió Para conocernos De otra manera Para aprender Otras cosas Para darnos cuenta De ciertos detalles Que posteriormente Cambiarían Por una cosa O por otra Ahí nos sirvió Para darnos cuenta Que bueno Estamos trabajando bien Pero podemos Hacer esto Podemos cambiar esto Podemos cambiar La manera en la que Estamos trabajando Y de cierta manera Hacer un poquito más Hacer un poquito más Ya cada quien Por su cuenta Ahí fue como Un parte aguas Para darnos cuenta Lo que fue Aquí mi yo Que como saben Los que siguen Este canal Desde sus inicios Prácticamente Yo trabajé Para aquí Por todo este tiempo Que me han conocido Llevando Muchas cosas Que los que saben De mi Desde un principio Ya sabrán Edición Cosas de contratos Facturas De todo un poco De todo un poco La tienda Envíos Compras Todo eso Pero esa Esa rodada Como que fue El parte aguas De ok Lo estamos haciendo Muy bien Nos está yendo bien Pero aquí fue donde dijo Puedes hacer más Tú Tú por tu cuenta Tú por ti Puedes hacer más Y fue cuando dijo A ver A partir de aquí Vamos a cerrar el año Y cerrando el año Pasando enero Porque todavía El mes que entra Este mes que está terminando Y el mes que entra Seguimos llevando Cosas de aquí Seguimos trabajando Con aquí Y para aquí Pero a partir del 31 de enero Todo va a ser diferente Se vienen cambios Se vienen muchas cosas Terminamos de ver los videos Y platicamos de eso Se vinieron videitos más De colaboraciones con marcas Teléfonos indestructibles Nos empezaron a mandar En este año también Algo que pues Quieras o no Nos deja contenido Nos deja videos Y nos deja experiencia Y les vamos a conocer A ustedes teléfonos Que a lo mejor No conocían Y si les interesan Para regalar Pues ahí Ahí están las opciones Se vinieron Más cocinando Videos con el team Lo de pillofón El video de pillofón Que compramos Ahorita por ejemplo Aquí estoy usando El chip de la otra compañía Videitos ahí Con el team Y pues más vlogs Más vlogs Y se cerró el año Con este video Este video Que ustedes están viendo Va a ser el último video De este año A este no le voy a poner Mi último video A este no Pero eso fue lo que pasó En YouTube En YouTube Pasamos de No me acuerdo Con cuántos suscriptores Iniciamos el año pasado Porque era algo Que no pensaba En ese momento El año pasado Que hice el último video Nunca en mi mente Pensé Ya tenía 100 mil Pero no sabía Siento qué O sea nunca pensé En ese momento Era de bueno Es un pasatiempo Esto es algo temporal Pues ahorita estamos Como pasando Al punto donde Ya no va a ser Tanto un pasatiempo Ni algo temporal Sino algo a lo que Le vamos a dedicar Más tiempo Más dinero Más esfuerzo Para ver si de aquí Puede salir algo más Ver si de aquí De donde estamos Podemos crecer Podemos ir obteniendo Pues más que nada Crecer Y poder llegar a ser Más de lo que ya somos aquí Y ver esto Como algo Sustentable Algo que pueda ir Ir dando Para hacer más Justamente ahorita Que estoy grabando el video Somos 194 mil 631 suscriptores En el canal Justamente Casi 200 mil No lo logramos Este año Fuera como una Una meta Que empezamos a A querer hacer Hace unos meses De todos los videos Al final Suscríbanse Ya vamos a hacer 200 mil Suscríbanse Ya vamos a hacer 200 mil No lo logramos Pero no pasa nada No pasa nada Es parte del Crecimiento Hay veces que se pueden cosas Ir obteniendo rápido Hay veces que no Como esta Esta meta de los 200 mil Poco a poco Ahí va Ahí va avanzando Si hemos ido creciendo No hemos llegado a esos Pero poco a poco Ahí hemos ido creciendo El año que entra Si todo va como hasta ahorita El año que entra Sin bronca Llegamos a los 200 mil Y por qué no Tirarle más arriba Tirar al medio millón Ojalá Al millón Por qué no Pero trabajando Echándole ganas Se podrá hacer todo esto Y bueno banda Ahora sí El año que entra Se vienen cambios Se vienen Se vienen bastantes cambios Se vienen bastantes cambios En cuestión a La manera en la que Hemos estado trabajando Aquí En la que hemos estado Trabajando en los directos Hasta la fecha Porque como ustedes Lo saben Y si no Pues hasta la fecha Prácticamente yo Trabajaba para aquí Le llevaba Muchas cosas Que ya mencioné en el video Entonces Quieras o no Ese era uno de mis Ingresos principales Todo esto Todo lo que sacaba De YouTube De los directos Era bueno Este mes estuvo mal No pasa nada Es un extra Este mes estuvo muy mal No pasa nada Es un extra Este mes estuvo muy bien Que bueno Que bueno Y gracias a eso Poco a poco He ido mejorando Cositas En cuestión de Cambio de teléfono Por un mes Que estuvo muy bueno Le metí cosas a la computadora Por el otro mes Que estuvo muy bueno Poco a poco He ido metiendo Invirtiendo un poquito En esto Entonces ahorita Terminando Enero Va a ser un periodo De prueba Prácticamente para mi Va a ser un periodo En donde Vamos a estar echándole ganas Vamos a estar trabajando Vamos a estar haciendo Más directos Vamos a estar subiendo Más videos No lo sé aún Porque algo que Me ha caracterizado Hasta la fecha Y que he fallado Una que otra vez Pero no No me gusta eso Es si les digo Que va a haber un video En el canal A la semana Que ese video Este a la semana El día Y la hora Y la fecha En la que debes Si les digo Que hay dos Que haya dos No me gustaría Decirles Va a haber tres videos A la semana Cuatro videos A la semana Y que las primeras Dos semanas Tres semanas Sobres Cuatro videos Cuatro videos Cuatro videos Y luego llegue el punto En el donde un mes Ya no tenga nada Que subir Ya no tenga nada Que hacer O no tenga ideas O no tenga lo que ustedes quieran Y entonces un mes No haya contenido No sé Como que eso es parte De mi forma de ser Que se los he ido Pues demostrando En este tiempo Que llevo Aquí en YouTube Y en las redes sociales Entonces no No me comprometo No me gustaría Ahorita decir Si voy a subir Más videos A la semana Tres videos Cuatro videos A la semana No Mejor conforme Vayamos viendo El avance Y todo Verla Como posibilidad Ojalá y si Podamos subir Tres o cuatro videos A la semana Ya veremos Como se da el tiempo Como se dan las cosas Pero Pues este Como les digo Este va a ser Un periodo De aprendizaje Va a ser un periodo De prueba En el que Pues tanto yo Como todo el team Vamos a ver Ok A ver Como nos acomodamos Ahora a trabajar De esta manera Porque quieras O no Va a cambiar Un poco La dinámica Del team Va a cambiar Un poco La dinámica Y pues vamos A procurar Hacerlo Lo mejor Para todos ustedes Que se pueda Vamos a procurar Traerles más contenido Traerles más variedad Traerles más cosas Y hasta donde Todo esto se pueda Este va a pasar A ser mi ingreso No principal Sino único De De Económicamente Que va a ser Con el que voy a tener Que mantenerme Voy a tener Que estar invirtiendo Pagando Vivienda Servicios Todo Entonces yo creo Que si se puede Pero pues todo está En manos de ustedes Y ustedes apoyan Y todo Ahora si que Si ustedes reciben Todo este contenido Bien Pues es de aquí Para más Y el team Me está apoyando El team Cilantro Mario Juan Y aquí Desde un principio Me dijeron Nosotros te vamos A apoyar Para que le des Llevamos 8 meses Prácticamente activos Ya Ya dicen Ya llevas algo De tiempo Ya puedes Decir que te dedicas A esto Prácticamente Entonces Pues vamos a ver Banda Esa es una Una etapa nueva Que viene Terminando enero Que me tiene Nervioso Preocupado A lo mejor Con miedo A lo mejor Pero Pero es una etapa más Es una etapa más Que tenemos que pasar Esperemos que Que sea para mejor Y para bien Para todos Y si no Por lo menos Aprendizajes nos va a dejar A todos Nos va a dejar Aprendizajes Entonces Ya saben Yo siempre Echándole ganas Y para adelante Y pues creo que Creo que este video Lo iba a dejar cortito Pero creo que no va a quedar cortito Creo que ya me extendí algo Espero no haberme extendido Tanto Muchas gracias A todos los que llegaron A ver este video Hasta esta parte Yo sé que van a ser pocos Pero Muchas gracias Porque los pocos Que hayan llegado A ver el video Hasta esta parte Es porque de veras Desinteresa El contenido Del canal De veras Desinteresa Pues lo que voy creando Yo Lo que he ido creciendo Lo que he ido pudiendo hacer Gracias a todos ustedes Es que estoy Hoy aquí Si no fuera por ustedes No sé Donde estaría Que estaría haciendo Pero definitivamente Esto Que están viendo Esto que estamos pasando Ahorita No No lo estaríamos haciendo Gracias a ustedes Es posible esto Y pues yo voy a hacer Lo posible Para regresarles Algo De todo De todo Lo que me han dado A mi Todo lo aprendizaje Que me han dado Y ya saben Que se les quiere mucho Espero que el día de hoy Que se acabe el año Cierren ciclos Cierren problemas Dejen todo atrás Un año muy difícil Esperemos que el año Que entra Venga mejor No pinta La verdad O sea Hay que ser Sinceros Honestos Con lo que está pasando Actualmente en el mundo Estamos pasando Por una etapa Muy difícil No pinta Para que esto El año que entra Ya sea de Ah ya se acabó Vámonos ya Ahora hacia la playa Vamos para allá No pinta para eso Hay que seguirnos cuidando Hay que seguir echándole ganas Hay que seguir trabajando Hay que seguir Buscando opciones De trabajo Hay que seguir De todo Pero más que nada Echándole ganas Y cuidándonos mucho Porque la salud es primero Y de ahí para adelante Todo lo demás Espero que les haya gustado Este video Un poco más reflexivo Que entretenido Espero seguirlos viendo Por aquí el año que entra Les deseo Lo mejor A todos ustedes En este año Que inicia Que se cumplan todos sus propósitos Y sus metas Y pues a seguirle echando ganas Ya saben Pónganse metas Pónganse propósitos Pero trabajen para ellos Trabajen para cumplirlas Que yo aquí voy a estar Igual trabajando Para cumplir todas las metas Que nos propongamos Este año Ahora sí Sin más rollo Espero que se la pasen muy bien Este fin de año Y el año que entra A vernos por acá Con más ganas De las que tenemos ahora De seguir adelante Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Ya saben Yo soy el primo Y Ats Yo soy el primo